Mamita, hoy es tu día, un abrazo te daré, con un besito, con alegría, una canción te cantaré. Te quiero mamá, te amo mamá, eres la luz de mi corazón, te quiero mamá, te amo mamá, eres tú mi sol. Mamita, mamita, hoy es tu día, un abrazo te daré, con un besito, con alegría, una canción te cantaré. Te quiero mamá, te amo mamá, eres la luz de mi corazón, te quiero mamá, te amo mamá, eres tú mi sol.